Soy Emilio Márquez y aumentar las facturaciones es algo muy importante para los profesionales que trabajamos sobre todo en digital, en base a mi experiencia, mis recomendaciones. Primero, tener una muy poderosa, potente y positiva reputación en la comunidad, que nuestros trabajos hablen por sí mismos, que nuestros clientes practiquen el mejor marketing posible, el boca a oreja, que nos recomienden porque primero de todo ofrecemos una alta calidad de servicio. Vayamos también a eventos de networking offline, apuntémonos en club de networking, actuemos de una forma muy activa en redes sociales, creemos contenidos habitualmente, vayamos a impartir webinar, talleres, conferencias, que se nos vea, que estemos siempre presentes. Trabajemos también proyectos específicos, más de super nichos, mejor pagados, pero que nos destaquen sobre la competencia, que podamos demostrar que no somos otro profesional estándar, sino que podemos hacer cosas más de nichos, más concretas, de alta calidad. Tengamos un centro de nuestra identidad digital donde podamos mencionar todos esos trabajos que hemos hecho, las menciones que hemos recibido en redes, los mejores contenidos que hayamos publicado, nuestros clientes, cómo contactarnos y una demostración de cómo trabajamos de bien. Y por último, tengamos un valor añadido, varios valores añadidos, por los cuales podamos también subir nuestras tarifas, que nos destaquen respecto a la competencia, pero al mismo tiempo donde nuestros clientes se sientan totalmente especiales, porque no solo les damos buena calidad de servicio, sino que tienen valores añadidos especiales que con otros competidores no podrían tener. Espero que estos consejos os resulten interesantes y por supuesto, seguimos la conversación en redes. Saludos. Saludos.